Desde la IPS municipal se viene adelantando una campaña dirigida a prevenir la diabetes, una enfermedad que cada día va en aumento a nivel mundial, que afecta a varios órganos del cuerpo y que termina creando en los pacientes altos riesgos cardiovasculares. El médico cirujano Juan Carlos Rojas, quien lidera el programa de la IPS, habló con Noticias NBC sobre las incidencias de la enfermedad que ha ido en aumento en todo el planeta. Es un problema mundial, no solamente aquí en Cartago, sino a nivel mundial, porque como vemos las cifras, las estadísticas de la catástrofe metabólica secundaria de esta enfermedad son supremamente limitantes, incapacitantes. Estas complicaciones secundarias a enfermedades cardiovasculares y principalmente la diabetes es que este grupo de pacientes tienen un mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, como infartos, trombosis, enfermedades renal crónicas. Estos pacientes pueden terminar en falla renal y finalmente en diálisis permanente o entran en un estado de alto costo que implica donde tienen que programarlos para reemplazo, para trasplante renal, que es una situación muy compleja en nuestro país y en nuestra condición de salud. La falta de actividad física y la mala alimentación son los principales factores que influyen en la aparición de la enfermedad. Definitivamente en eso teníamos que empezar a controlarlo, porque la comida chatarra, como se dice, realmente termina destruyendo y acabando y causando muchas enfermedades, no solamente de origen metadólico, sino otro tipo de enfermedades catastróficas que están asociadas a esto, como el cáncer. Pero definitivamente son políticas muy adecuadas para empezar en esta parte preventiva, que es sobre la que nos tenemos que enfocar fuertemente. La diabetes, como la mayoría de las enfermedades, han ido cambiando con el tiempo, tanto que ya no se considera una enfermedad hereditaria. Antes se pensaba que era hereditaria, obviamente el factor hereditario cuenta, pero cuando uno ve las estadísticas mundiales, y eso se observó hace muchos años, se encontró que la aparición de nuevos diabéticos es muy alta, sin tener el antecedente familiar, o sea que hay un factor metabólico nutricional que está detrás de todo esto. Incluso los niños hoy son más propensos a padecerla. Se consideraba, por ejemplo, que la diabetes tipo 2 era de los adultos, pero hoy en día vemos adolescentes con diabetes tipo 2, vemos niños ya con diabetes tipo 2 por su gran estado de obesidad y sobrepeso. Entonces, por eso, todo lo que se consideraba que era la diabetes tipo 2, que se consideraba que era la diabetes de los adultos, ya no es de los adultos. Las enfermedades están bajando y están apareciendo a edades más tempranas, precisamente por el impacto de una mala alimentación. La prevención es el mejor método para evitarla antes de que empiece a afectar nuestra salud. Lo que hay que evitar es que el paciente entre en diabetes, o entre en cualquier factor de riesgo cardiovascular que ya están bien identificados. ¿Qué es lo principal? La alimentación, saber alimentarse sanamente, pero esto debe ser orientado por personal que esté capacitado. Hay que hacer ejercicio, aparte de la actividad física. La actividad física es una condición, ejercicio es otra condición en la cual debemos entrar. Hay que promover a nivel del municipio actividades que incluyan a los jóvenes en deportes, o en movimiento, mejor dicho, para evitar el sobrepeso y la obesidad, que es lo que finalmente termina metiendo a estos pacientes en todas las enfermedades que implican el riesgo cardiovascular. Por eso es importante tener en cuenta los hábitos y acciones que debemos hacer si no queremos vernos afectados. Todos los pacientes que tienen sobrepeso deben hacerse por lo menos una hemoglobina glicosilada o una glicemia pre y post carga para ver cómo está funcionando su páncreas desde el punto de vista metabólico y para buscar otros factores de riesgo que puedan aumentar las enfermedades cardiovasculares. Y para los más jóvenes, aparte de su control metabólico, la actividad física, que es muy importante, el deporte y una alimentación sana que debe ser orientada por un profesional capacitado. ¡Gracias!